¿Pero entonces usted no tiene ninguna experiencia, señor? No. ¿Pero entonces usted es un inútil? Claro, señorita. En el aviso decía, mire, inútil presentarse sin experiencia. Ese soy yo. ¡Manolo! Buenas. Buenas. Me da un buen chorizo español. Usted es gallego, ¿no? Jolines, ¿y eso qué tiene que ver? ¿A qué siempre están haciendo chistes sobre los gallegos? Si le hubiera pedido salchichas vienesas, me hubiera preguntado si soy vienes. No, no, por supuesto que no. ¿Y si le hubiera pedido un chupe, me hubiera preguntado si soy peruano? No, claro que no. Jolines, entonces si le pido chorizo español, ¿por qué me preguntas si soy gallego? Porque esto es una ferretería. No. Y se divertirán. El extraño mundo de bienvenidos. flojo, sin vergüenza, debería darte pena. Has estado haciendo en cinco horas lo que cualquier otro hubiera hecho en solo una. Y lo que me has hecho sufrir. Tantas noches sin dormir por tu culpa. Y los sacrificios que he tenido que hacer por ti. No, no, esto no es vida, no es vida. Y ni qué hablar del dinero que me has hecho gastar. Por tu culpa, siempre he tenido que tomar píldoras. Pero te advierto que mi paciencia tiene un límite. ¿Con quién hablas? Con mi estómago, me está molestando otra vez esta terrible úlcera. ¡Ay, ay, ay! Coque y Gaby ¿Y tú por qué estás usando ahora tantas corbatas de lacito? ¡No sé! La corbata de lacito me hace sentir más erguido. Más firme. Más vigoroso. ¡Ah, sí! Entonces no te la estás poniendo donde deberías. ¿Qué están diciendo? ¡Manolo! ¡Salud! Polinescurro, no te imaginas lo que me ha pasado. ¿Y qué es lo que te ha pasado, Manolo? Que cerré el carro y dejé las llaves adentro. ¿Qué te parece? Hombre, Manolo, pero eso a veces ocurre. ¿Y qué hiciste? Me acordé que los ladrones meten un alambre hasta que logran enganchar el seguro y abrir la puerta. Pero para hacer eso hay que tener experiencia. Ser un experto. Es que mi mujer me ha ayudado. Ella es ladrona de autos. No, 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 no. Pero me fue guiando hasta que logré enganchar el seguro y abrir. ¿Qué te fue guiando? ¿Y cómo? Pues me fue diciendo a la derecha, más abajo, a la izquierda. Y así logré enganchar el seguro y abrir. Es que ella estaba de... ¡Ja, ja, ja, ja! Se me dice. La guerra del sur. ¡Aló! ¿Cuál es el del sur? ¿Cuál es el del sur?